¡Gaby! ¡Gaby! ¡Axi! ¿Dónde están estos chicos, por favor? ¡Gaby! ¡Axi! ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡Axi, por favor! ¡Por favor! ¡Ajuda! ¡Ajuda! ¡Perdón, las chicas! ¡Són tan jóvenes y tan bellas! ¡Chicas! ¡Por favor! ¡Gaby! 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 ¡No! ¡Vos sos un fresco culiadra! ¡Sí! ¡Yo me estoy desgarrando! ¡Vos acá! ¡Gaby! ¡Que ya está! ¡Cuando ya está, ya está! ¡Viene como calor frío! ¡No sé por qué! ¡Qué raro! ¡Porque hace mucho calor! ¡No sé por qué vive el cuerpo! ¡Debo hacer tantas operaciones que tengo que el cuerpo me va cambiando! ¡El lugar de sentir calor! ¡Siento como frío, culebrito! ¡Culebrita! Quiero que sepas una cosa, Gaby. Nunca, nunca me animé a decirte lo, ¿sabés? ¿Qué cosa, culebrita? ¿Qué cosa? Soy compositor de música. No sabía cómo, cómo, cómo me... Quiero meterte un tema. Ahora ya está, ya está. ¿Desde cuándo sos compositor? Toda la vida. Nunca me lo dijiste, culebrita. Es que ya no escribo más. Ay, ¿cómo no escribes más? ¿Pero por qué no me dijiste? Yo te hubiese grabado un tema tuyo, pero que... ¿Qué hiciste? Culebrita, mira la confesión que vos venís a hacer ahora a punto de morir. ¿Pero qué? ¿Siempre quisiste que yo te cantaba un tema que sabés algo en una letra? No, 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 no. ¡Culebrita! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Abre, dale, dale! ¡Abre, dale, dale! ¡Abre, dale! ¡Yo la voy a salvar! ¡Yo la voy a salvar! ¡Quédense un minuto! ¡Está en tres! ¡Espera! ¡Espera un minuto! ¡Dale, boludo! No me habrás sexo, homosexual. No me habrás sexo, homosexual. ¡Gabrila! ¡Loca de mierda lo que tardaste! ¡Qué calor! Pero yo no sé, ¿te parece que... Mirá que me dejen este regalito, yo no sé por qué está... Hay un montón de cosas que está... Mirá como tenés la cara. Mirá como... ¿Cómo la tenés? No, como tenés, mirá, no, no... Como yo tengo la cara, por favor, ¿eh? Yo sé. Lo quedás bien, pero vos no querías ese foquillo. No lo querías. ¿Pues estás yendo al gimnasio? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Un policía! No, no, sí, no, no... ¿Otro hechiche para juzgar? No, me lo dejaron acá abajo para mí. ¿Qué pasa? No, que me pasa. Mirá como tengo la cara. Mirá lo que soy. Acá horrible. No, no, tremendo. Te queda lindo, te queda lindo. Sí, sí, me queda lindo, pero no me puedo... No, fui al médico. Una cosita antes que me olvide. No vamos a poder ir al cine. ¿Ah, no? Porque a lo mejor en el cine, no sé, te agarra miedo, nos tenemos que abrazar y no me puedo... ¿Por qué me pasó? Me metí en un sauna y la temperatura es 60 grados. ¿Seguido en sauna? Sí, sí, así que me tengo que meter en una cremita, pero no voy a poder... Ayudame, tengo las llaves ahí. ¡Ay, por favor! No, no, querida, despacito. Pero acá no te quemaste porque... No, no, no. Soy muy sensible, por favor, abrime. Si vos me podés ayudar con la crema porque no me puedo... Intento moverme acá y tengo... Gaby, yo con el tema de la crema... Me vuelvo loco. No, loco, loco, loco. Tranquila, yo desde chiquita, que es el tema de la crema y de... Ah, sí. Para hacer masajes. No, está bien. Yo lo que te pido, yo te pido mil disculpas, pero no lo quiero que... Es muy serio, yo loco. Sí, te veo. Porque no me voy a poder... No me voy a encremar, yo... No tenés ningún problema de meterle crema a lo loco. Déjame el colegito. Sí, sí, sí. Para mí es un placer encremarte. Sí, sí, sí. Permiso, me voy a sacarla. Vení, vení. Sácate todo que yo tenga crema, querido. En serio te digo, se fue a cenar con voto. Sí, pero qué raro. No, 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 no. ¿No me avisó o no? Pero, ¿por qué te haces problema? ¿No era que eran todos inofensivos, unos maracas? Ay, yo soy el macho América. Sí, sí, sí. Pero voto, voto no, voto. Voto no, no me cargues porque voto no. No, no, obvio que no. Yo no quiero meter ficha, pero el tipo se las pasa todas, ¿entendés? ¿Eh? Te lleva la fama, pero primero tenés que conocer sus sábanas. ¿Qué, qué, qué? Pero, 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 pero... ¿Y cómo sabés vos si fracasaste toda tu vida? Se sabe, nene, las revistas, la tele, todo el mundo lo sabe. No, 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 no. Es así. Nuestro es diferente. Nuestro es diferente. Nuestro es diferente porque nuestra relación es muy fuerte. Mirá, tengo un anillo. ¿Ah, sí? Tengo, 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 tengo un anillo. Lo nuestro es sólido. No, no, no se corrompe así con, 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 con nada. ¿Ni con la fama ni con el deseo de una carrera de estrella? No. ¿Estás seguro? No, 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 no. Esa es la voz de Vicky. Sí. Sí. Y la de Voto. No, no, no. Pero vos, no, bueno, cuidado. No, está todo bien, todo perfecto. Sos, sos una mujer espectacular. La pasé, bárbaro. Gracias. ¿Tenés? Yo también, la pasé muy bien. Comí muy rico. Hace rato que no comía rico, eh. De verdad, ahora ya me tendré que ir yendo a dormir porque estoy como un poquito mareadita. Sí, ya veo. Ya veo, ya veo. Pero, pero antes que te vayas, ¿por qué no me mirás así, fijo, a los ojos? Ajá. Porque te voy a sacar ese mareo. Ese mareo que tenés, te lo voy a sacar. Yo una vez, ¿sabes con quién lo apliqué? Con Kate Moss. Kate Moss? Y resultó... Es una top model. Claro. ¿Y vos qué? Vos vas a ser mi top model. ¿Sí? Es un método infalible. Vos mira, me fijo. Así. Así. Sos tan linda. ¿Y? Tan fuerte y sólido ahora la de ustedes. Yo casi nunca salgo con mujeres tan jóvenes como vos. Pero si no estuvieras casada, yo creo que me enamoraría de vos, ¿sabes? Vicky. Mirame. Ah, bueno. No, no, no. Yo soy un boludo importantísimo, ¿no? Soy... Soy... Ay, ay, ay. ¿Y si estás bien? Sí, sí, sí. Estás muy caliente esta zona. Sí, sí, sí. No, no, estás muy caliente. Ay, ay, ay. 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 Ay, 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 ay. Despacito. Es que no sé lo que estoy sintiendo. Esa buena mano tenés ahí. ¿Te gustan los masajes? Vos te tendrías que dedicar a esto, de verdad. Hacer masajes. Sí, hacer masajes, de verdad. Es que es todo muy caliente. Y hierve esta zona. No, fue tremendo, fue tremendo. ¿Qué hago? Un poquito. Date vuelta un poquitito. Sí. Y vos siempre relajate. Ayuda mucho que estés. Relaja. No, no. Despacito en el pecho, no. Mirá que tengo las bulbas. Porque acá es implante todo esto de acá. ¿Implante? Los pelos, los pelos. Hay que masajes. Despacito porque tengo miedo que te los quedes en las manos. Pero lo que veo es que se va a hacer un engrudo. No, no, no. Despacito, despacito. Ay, ay, ay. Uy. Ah, uh, ah. Uy, ah. Dios. ¿Cómo lo siento? Este beso. Ay, 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 ay. Cállate. Hola. ¿Usted ya ha comunicado con usted? Daniel Dilsen. Calificosa, deje su mensaje. ¿Eh? ¡Mentiroso! ¡Falso! ¡Degenerado! ¿Qué? Antonia, Noemí López. Primer día de viudencia. Ya está tirado en la cama con la primera torranta que se le cruza, ¿no? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Se da cuenta porque me fui? Porque con usted no se puede, señor. ¿Qué? No, no. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Cómo que pasa? Está acá. ¿Acá? No. ¿Abre, papá? No, no, no. ¿Qué, qué, qué, qué López te gritó? ¡Está acá, López! No, está acá. ¿Cómo vio todo? ¿Qué? ¿Gaby, qué? Ay, ¿querés jugar con el osito? No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Cómo me lo hacen esto a mí? Carla, ¿ves a este oso divino? Bueno, este oso tan cariñoso, nos está filmando, sonreí por favor ¡Ay! ¡Saludo! Por eso a mí no me importa, mami, ser tan horroroso Mami, yo te quiero, mamita, yo te quiero, te digo la verdad, mi corazón es sincero Mami, yo me muero, mamita, yo me muero, te digo la verdad, mi corazón es sincero ¡No mientas! Cuando te digo, mami, que tú movimientas, acalera mis sentidos y revientas ¡Alucinante! Es mejor volver estas caderas, mueve la mamá como tú quieras El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa, que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa, mami, ser tan horroroso